A lo largo de la historia argentina, varias personas sin talento ni habilidades van a trabajar como bañeros de Mar del Plata. Ahí, además de salvar gente de las agitadas aguas marinas, van a pelear contra criminales, tiburones, ninjas y hasta células terroristas. Por eso hoy, entre resumas y más, la saga de bañeros. La cosa empieza en 1987 con los bañeros más locos del mundo. Los protagonistas son los integrantes de la Brigada Zeta. Emilio Isi, como el líder. Belugo Carambula, como el lindo. Alberto Fernández de Rosa, como el inteligente. Y Gino Reni, como el nada. Su personaje no tiene otra característica más que hablar en italiano. Ellos protagonizaron otras dos películas que se llaman Brigada Explosiva y Brigada Explosiva contra los ninjas, pero acá por alguna razón terminan de bañeros en Mar del Plata. Y cuando digo por alguna razón estoy suponiendo, porque no lo explican. Ellos se mandan una cagada en un operativo y después de una elipsis aparecen haciendo dedo en la ruta. No explican si los rajaron o le dieron vacaciones o qué. Mientras hacen dedo pasa una cosa rara, que es que se suben a un auto y resulta que el auto está lleno de monstruos. No sé por qué. Y después se suben a otro y resulta que también está lleno de monstruos. Y tampoco sé por qué. Quizás sea un chiste para la próxima película que es Los Matamonstros, pero lo más probable es que sea un chiste suelto. Porque una característica de estas películas es que son una bolsa de chistes sueltos unidos por una trama que nada que ver. En fin. Llegan a Mar del Plata y consiguen trabajos. Primero consiguen trabajo en el puerto pero es toda una excusa para hacer chistes de humor físico. Y después consiguen trabajo en Havana, pero es toda una excusa para hacer publicidad a la empresa. Y un par de chistes más. Después llegan a la playa y conocen al Facha Martel, el bañero y el galán que en la década del 80 Argentina pudo pagar. Y también conocen a Mónica Gonzaga, la dueña del balneario que les da trabajo sin cuestionársela mucho. Acá aparecen los villanos de esta entrega. Primero este morocho, a quien siempre le hacen estos primeros planos incómodos. Él está de encubierto en la playa haciéndose amigo de Mónica Gonzaga. Trabaja para estos viejos que son como sus jefes. Ellos están organizando un asalto al casino de Mar del Plata. Pero para eso, falta. Falta mucho. Porque ahora se vienen 30 minutos de nada. Pero nada, eh. Como dije antes, hay un montón de chistes sueltos como este de Verugo clavándole la sombrilla a un tipo, o este de Verugo sacándole la peroca a un tipo, o este de Alberto pisándole un pie a un viejo, o este de un gordo que se va volando, o este chiste malísimo. Esa pesa la levanta cualquiera. ¿Así? ¿Eh? ¿A ver? ¿Cualquiera? Vení. También está esta hermosa escena del Facha Martel tocando la armónica, pero de fondo le ponen otro instrumento. También hay un cambio de Mateico y obviamente muchos momentos para cosificar muchachas. Bien Emilio, muy bien. ¿Qué tenés caso de esta noche? Quieto chicas. Ah, y no puedo no mencionar la participación de Paolo el Rockero. Que no le suma absolutamente nada a la trama, pero se convierte en un icono del Cine Nacional de Bajo Presupuesto. La cosa arranca cuando entran a robar el casino y se arma alta pelea. Los muchachos pierden, los malos se llevan la guita, pero no son todas malas noticias, porque la brigada y el Facha se hacen amigos. Un detalle importante de la batalla es que en un momento uno de los encapuchados estornuda. ¡Vamos rápido! ¡Sí! 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 Atente a eso. De vuelta en la playa. Acá van a estirar un poco más la película con este segmento donde vemos a Emilio Dizzy manejando tiburones robots. ¿De dónde lo sacó? Nadie sabe. La cagada es que justo aparece un tiburón de verdad para generar momentos requetegraciosos. Pero esto queda tan en la nada... Ya para ir cerrando esto, resulta que en un momento Emilio Dizzy escucha estornudar al morocho. ¿Qué? 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 Entonces piensa, si él estornudó y el encapuchado estornudo, deben ser la misma persona, porque nadie más estornuda en el mundo. Para no dilatar más la cosa, atrapan a los malos, el jefe les manda un grabador con un audio felicitándolos, y después explota, y ellos saludan a cámara. Así la cosa sigue en Bañeros 2, la playa loca. Y voy a omitir el detalle que el objetivo loco se repite en ambos títulos para explicar bien cómo funciona el multiverso este. Si bien esta película se llama Bañeros 2, no existe ninguna Bañeros 1. La 1 sería los bañeros más locos del mundo, aunque en esta supuesta escuela no se repiten los mismos personajes. O sea, acá está este Dizzy, que no es el mismo Dizzy que el anterior, es otro Dizzy. En el universo 1 tenemos al Dizzy brigadista que se transforma en bañero, y en el universo 2 tenemos al Dizzy común que se transforma en bañero. Y acá se suma nuestro querido Guillermo Franchella dando origen a su propio multiverso desarrollado un poco más en estos otros resúmenes. Muy complejo todo, pero bueno. Resulta que Dizzy y Franchella son dos amigotes que como se quedan sin trabajo, deciden irse a Mar del Plata. Y si sos un poco observador, habrás notado que la premisa de ambas películas son parecidas. Ni me sorprende. Y eso que no te dije que en el camino también hacen chistes con gente haciendo dedo, chistes en un casino, y que después sin ningún tipo de justificación consiguen trabajos de bañeros en una playa. Esta película tiene menos guión que la anterior. Acá la trama sería que Emilio y Guillermo se hacen pasar por millonarios para seducir a estas dos chicas, que las presentan usando el ya conocido recurso primerísimo primer plan incómodo. Pero para serles sinceros, la película termina y esto no se resuelve. Ni se ponen de novio con las chicas, ni las chicas se enteran del engaño, ni ellos dicen la verdad, nada. La película termina con ellos escapándose de un tiburón. Ah, claro, no te conté eso. Porque después de hacerse bañeros se vienen los típicos chistes de playa como caerse, o caerse, o caerse, o caerse de nuevo. Después hay chistes con palos de golf, con una inexplicable carrera de motos, chistes con gordas, Franchella haciendo ruidos raros, Homofobia. Tu novio. ¿Qué? Es maricón. Y obviamente, mujeres cosificadas. Después de todo eso, sí, se viene lo del tiburón. Porque faltando 6 minutos para que termine la película, posta, 6 minutos, los pides se anotan en un torneo de pesca. Y pescan un tiburón. ¿Por qué no? Si Spiller pudo, ¿cómo no iba a poder Carlos Galettini? Cuestión que pescan al tiburón y después el tiburón los persigue por el agua. Fin. Es curioso que esto del tiburón sea lo que más recordamos de la película, pero pasa recién al final. Y al pedo. Bueno, nos vamos de los inimputables años 80 a la maravillosa década del 2000. Precisamente, el 2006. Alguien tuvo la brillante idea de revivir esta saga y hacer bañeros 3 todopoderosos. Y como Franchella estaba medio en otra, y Easy estaba un tanto mayor y un tanto ebrio, llamaron a los cómicos más importantes de los 90. Pablo, Pachu y Freddy Villarreal. La cosa empieza con un homenaje a los bañeros de la 1. Aguante bañeros. Porque parece que bañeros 3 no tiene correlación directa con bañeros 2, pero si con los bañeros más locos del mundo. Aunque hace un cameo Franchella que parece reconocer a Dizzy a pesar de que ese Dizzy es el otro Dizzy, el que Franchella nunca conoció. O sea que acá se mezclaron ambos universos creando el universo 3. Super confuso. Aunque para evitar más confusiones usaron la premisa básica. Tres personas se quedan sin trabajo y terminan trabajando de bañeros. A partir de acá empiezan a aparecer las cosas que tanto le gustan a los fanáticos de estas películas. Chistes sueltos. Chistes sacados del chavo. Misoginia. Chistes de pedos. Se me cayó un pedito. Chistes con gordas. Y Paolo el requero que llega a la saga para aportarle lo que faltaba. Superproducción con explosiones. Uy loco, que buen palo. En un momento Paolo, Pacho y Freddy les abran la vida a unos niños, entonces se les aparece un ángel que les pide que la sigan. Ella los guía oportunamente por las instalaciones de Garbarino para llevarnos con un oriental que, escuchen esto, le va a dar... Poderes para salvar a la humanidad del mal. Tú tendrás el poder de la vista. Tú el del oído. Perdón, no escuché. Tú el de la fuerza. Y así los pibitos tienen poderes. Pará, hay una cosa que no entiendo. Rebobinemos. Tú tendrás el poder de la vista. Tú el del oído. Tú el de la fuerza. Claro, en ningún momento dijo que les iba a dar poderes mentales. Pero sin embargo, tienen poderes mentales. Clarísimo. A todo esto hay unos villanos. Cristian Sancho y Pamela David. Ellos trabajan con unos chinos que tienen un plan maquiavélico. Quieren quitarle el gen de la obediencia a los perros. Para implantárselo a los humanos. Para hacerlos sus esclavos. De todo esto se enteran los amigos porque Freddy ahora sí usa el poder del oído. Entonces se meten a investigar disfrazados de mujeres. Ah, en realidad Pablo y Paci se disfrazan de mujeres. Porque Freddy, sin ningún motivo más que porque es imitador, se disfraza de la arruga, de Bianchi y de Mario Perverini. Ah, a todo esto, porque sí, hay más, el oriental se le aparece a la esposa de Emilio y dice que es una señora obesa, a darle una lección de vida. ¿Y usted piensa que la belleza es tener buen cuerpo? Eh, sí señor oriental, están toda la película metiéndome eso en la cabeza. No se hagan ahora los inclusivos. Entonces la convierte en Luisana Salazar. Para que Emilio aprenda que la belleza está en el interior de las personas. Todo el sentido. Jajaja, debes estar brincando, ¿no? Por algún motivo que se me escapa, el oriental le saca los poderes a los pibes. Pero los pibes de todas formas van a pelear contra los malos. Entonces, por otro motivo que se me sigue escapando, el oriental le vuelve a dar poderes. Pero son otros poderes. A Pablo lo convierte en superhéroe. A Freddy le da como un arma. Y a Pacho lo convierte en un boxeador. Y acá se viene la pelea final ultraviolenta, donde también se suman unos perros que reclutó este simpático perrito. Ahora sí, la pelea. Uno. Dos. Ultraviolento. Uno. Dos. Ultraviolento. Uno. Dos. Ultraviolento. Los buenos ganan, los malos pierden, y la cosa termina con los tres bañeros llevándose a la esposa de Emilio, que ya ha dejado de ser Luisiana Salazar, a una isla desierta donde van a seguir haciendo chistes con que está gorda, demostrando que ni Emilio ni nadie aprendió nada. Nos teletransportamos a la próxima década, al 2014, donde a pesar de que pasaron casi 30 años siguen usando la misma premisa. Los protagonistas se quedan sin trabajo y terminan trabajando, sin ningún motivo, de bañeros. No explican cómo pasaron de estar en una isla desierta a estar en un restaurante, ni tampoco explican por qué se sumó Mayano y Údica. Pero bueno. Resulta que Fátima Flores trabaja en Aquarium y además tiene un balneario al que le va mal. Entonces le dice a Emilio Dizzy, que interpreta a un señor grande y alcoholizado, que contrate bañeros. Y bueno. Llegan ellos. A partir de acá, lo de siempre. Chistes sueltos. Misoginia. Homofobia. Pucha que vale la pena ser maraca. Publicidad descarada. Chistes con lobos marinos. Chistes con Nazareno rompiendo cosas. Cameos de los famosos del momento pero que ya no son famosos y así. Y no puedo no mencionar todas las explosiones que metieron. Y obviamente, Freddy aprovechó la ocasión para hacer un despliegue de sus habilidades como imitador para imitar a Lanata, a Riquelme y a Pablo Escobar. Y como Freddy imita, Fátima Flores dijo, yo también soy imitadora. Entonces hizo de Susana y de Moria. Básicamente esta película es como una varieté donde cada uno aparece a hacer su gracia. Y al que no le gusta, que se joda. A todo esto hay un villano que quiere comprar el balneario. Sí. Ese sería el objetivo del villano. Comprar el balneario. Pero es bastante irrelevante esto. Porque después de una super pelea, pierden. Y ganan los buenos. Y Karina Jelenlek se casa con Nazareno y son todos felices. Y después explota algo y la imagen se congela. Siento que acá tendría que hacer una conclusión final, pero no sé, tengo la cabeza muy quemada. Si quieren hacer una conclusión, concluyanla en los comentarios. Esto fue la saga de bañeros resumida así nomás. No te vayas de acá sin pegarle un me gusta y una compartida y una comentada y una tuiteada. Y subí a Instagram una foto viendo el resumen y haciendo una publicidad escalada de un producto. ¡Hasta la próxima! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! ¡Muchachos!